La India, el país más poblado del mundo, entra en la segunda fase de sus elecciones generales. Esto ocurre mientras algunas partes de la nación se ven afectadas por las altas temperaturas. Las autoridades meteorológicas del país han emitido alertas por olas de calor en varios estados de las regiones oriental y meridional, donde se espera que acuda un gran número de votantes. Las previsiones meteorológicas señalan que el país puede experimentar más días con temperaturas extremas entre abril y junio, durante los cuales se celebrarán las elecciones del país en siete fases.